Ya sale, 4x4, se lo damos en 3, 2, 1, 4 A ver, si hablamos con esto y el demente, con la chica poderosa, que consecuente El veía a las chicas, lo veía siempre, y solamente se enfocaba en la de verde Pero hermano, yo enfocaba en la de verde ¿Qué te pasa? Disculpa mano, voy moviendo todas las masas Te siento puro hueso, ¿qué te pasa? Yo quiero ese bombón de la casa De bombón de la casa, pero normal, de su rima cruja Claro huevonazo, te saqué de tu burbuja Tu rima es asquerosa, vuelve a tu temática, o no es poderosa Cállate Billy, a la firme, te crees negro y eso es comprendible Él es como Morgan, a la firme, te la llevas firme ¿Te lo has visto? Oye, infeliz, hablando de la temática Algo yo tengo que decir, tú serías como Billy, así en el fin Porque te metes tanta coca que hasta tiene su nariz Y tú eres como Mandy, todo se lo tomo en serio Pero nunca me tiras rimas con buen criterio Hijo de puta, siempre parto al medio Yo soy Billy Mandy, por supuesto, porque tengo un misterio Pero insisto, que me hablas de eso Este es la batalla, yo tengo progreso Soy tan poderoso, con mi nivel poderoso, con mi peso Que te entiendo sobre llamas y te dejo puro hueso Con esa polera pareces el profesor Hijo de puta, eres mi creación ¡Este te apagó! ¡Bájate el bombón! ¡Bájate el bombón! ¡Bájate el bombón! O sea, huevón, ¿quién fue que se cagó? ¡Claro que yo soy su creación! ¡Y él se quedó en el mono! ¡Cojo huevón! ¡Joco, kojo! ¡Hijo de puta, eres un mocoto! Necesitas de un robot En mi serie solo aparecen dos Tres, dos, uno Mojojojo la mía contra el patricha Puta madre esa rima ya estaba dicha ¿Qué has visto? Este con serie Yo soy un buena de serie Ese que haya perdido el enigma Y ese llorón Hijo de puta Pabellón 2 Esto es con serie Tú eres el negrito de mi serie ¡Bien! ¡Bien!